Pepe Sassia El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón y la escuela del arroyo era su libro mejor peleador de barrio pobre sin boca de charlatán aires puros te recuerda como corazón de pan Voces sacías, amigo fiel, cara de morga, nariz de rey fama de guapo, hombre gorrión quiero cantarte mi evocación evocación de una leyenda de polvo que no hablará que no habla nunca si le pregunta porque el silencio sabe jugar jugador jugador que echaba el resto donde hubiera que largar con pelota o sin pelota terror del área penal José sacías, amigo fiel, cara de morga, nariz de rey fama de guapo, hombre gorrión quiero cantarte mi evocación ¡Gracias! to be golf